Hola amigos, hoy quería traerles un texto muy interesante que escribió Nick Londrich en The Conversation que es una revista de temas científicos y que les voy a dejar el link abajo y dedicarle este vídeo a los amigos del canal que me pidieron que me refiriera a las otras especies humanas les quiero aclarar que humanas son todas las especies del género Homo además de nuestra propia especie hace 300.000 años 9 especies humanas caminaban por la tierra ahora solamente hay una los neandertales eran cazadores fornidos adaptados a las frías estepas de Europa los denisovanos que estaban relacionados con ellos habitaban Asia mientras que el Homo erectus más primitivo vivía en Indonesia y el Homo rhodesiensis en África Central varias especies de corta altura y de cerebro pequeño sobrevivieron junto a ellos Homo naledi en Sudáfrica, Homo luzonensis en Filipinas, el hombre de flores o también llamado hobbit en Indonesia otra especie es la gente de la cueva del ciervo rojo dada la rapidez con la que estamos descubriendo nuevas especies es probable que hayan más esperando a ser encontradas valga como ejemplo el reciente Homo longi ahora todos ellos se han ido la desaparición de estas otras especies es como una extinción masiva también pero no hay ninguna catástrofe ambiental no hay erupciones volcánicas ni un gran cambio climático ni el impacto de un asteroide en cambio el momento de estas extinciones coincide con la propagación de una nueva especie que evolucionó hace 260.000 a 350.000 años atrás en el sur de África el Homo sapiens la propagación de los humanos modernos fuera de África ocurrió en un evento de más de 40.000 años que se extiende desde la desaparición de los grandes mamíferos de la edad de hielo hasta la destrucción de las selvas tropicales actuales somos una especie singularmente peligrosa cazamos mamuts lanudos cazamos perezosos gigantes y también moas hasta extinguirlas destruimos las llanuras y los bosques para la agricultura modificando la superficie terrestre del planeta alteramos también el clima pero podríamos ser también peligrosos para otras poblaciones humanas porque competimos por los recursos y la tierra la historia está llena de ejemplos de personas en guerra desplazando y eliminando otros grupos en el territorio desde la destrucción de Cartago por Roma hasta la conquista de América o la colonización británica de Australia también hubo genocidios y limpiezas étnicas recientes en Bosnia, Ruanda, Irak, Darfur y Myanmar al igual que el uso del lenguaje o las herramientas la capacidad y la tendencia a participar en el genocidio es posiblemente una parte intrínseca e instintiva de la naturaleza humana hay pocas razones para pensar que los primeros homo sapiens fueran menos territoriales menos violentos o menos intolerantes los optimistas pintaron a los primeros cazadores-recolectores como salvajes pacíficos y nobles y argumentaron que nuestra cultura no nuestra naturaleza crea la violencia pero los estudios de campo los relatos históricos y la arqueología muestran que la guerra en las culturas primitivas fue intensa, general y letal las armas neolíticas como palos, lanzas, hachas y arcos combinadas con tácticas de guerrilla como incursiones y emboscadas fueron devastadoramente efectivas la violencia fue una gran causa de muerte entre los hombres de estas sociedades los huesos y artefactos viejos muestran que esta violencia es antigua el hombre de Kennewick de 9.000 años de edad en América del Norte tiene una punta de lanza incrustada en la pelvis el sitio Nataruk de 10.000 años de antigüedad en Kenia documenta la brutal masacre de por lo menos 27 hombres mujeres y niños parece poco probable que otra especie humana fuera mucho más pacífica la existencia de la violencia cooperativa en chimpancés machos sugiere que la guerra es anterior a la evolución de los humanos los esqueletos de neandertales muestran patrones de trauma consistentes con la guerra pero las armas sofisticadas probablemente le dieron al homo sapiens una ventaja militar el arsenal de los primeros homo sapiens probablemente incluía armas de proyectiles como jabalinas lanzas y palos las herramientas y la cultura complejas también nos habrían ayudado a cosechar eficientemente una gama más amplia de animales y plantas alimentando a tribus más grandes y dando a nuestra especie una ventaja estratégica en números pero las pinturas rupestres los tallados y los instrumentos musicales insinúan algo mucho más peligroso una capacidad sofisticada para el pensamiento abstracto y la comunicación la capacidad de cooperar de planificar de elaborar estrategias manipular y engañar puede haber sido nuestra arma definitiva lo incompleto del registro fósil hace que sea difícil probar estas ideas pero en Europa el único lugar que tiene un registro arqueológico relativamente completo los fósiles muestran que a los pocos miles de años de nuestra llegada los neandertales desaparecieron los rastros del ADN neandertal en algunas personas de Eurasia muestran que no solamente los reemplazamos después de que se extinguieron sino que nos conocimos y nos apareamos con ellos en otra parte el ADN habla de otros encuentros con humanos arcaicos los grupos de Asia Oriental Polinesia y Australia tienen ADN de denisobanos el ADN de otra especie posiblemente de Homo erectus se encuentra en muchas personas asiáticas los genomas africanos muestran el ADN de otra especie arcaica el hecho de que nos cruzamos con estas otras especies prueban que desaparecieron solamente después de encontrarse con nosotros pero ¿por qué nuestros antepasados eliminarían a sus parientes causando una extinción masiva? la respuesta está en el crecimiento de la población los humanos se reproducen exponencialmente como todas las especies históricamente si no nos limitamos duplicamos nuestros números cada 25 años y una vez que los humanos se convirtieron en cazadores cooperativos no tuvimos depredadores sin una depredación que controlara nuestros números y con muy poca planificación familiar las poblaciones crecieron para explotar los recursos disponibles un mayor crecimiento o la escasez de alimentos causada por la sequía los inviernos severos o la sobreexplotación de recursos conducirían inevitablemente a las tribus al conflicto por la comida y el territorio de alimentación la guerra se convirtió en un control del crecimiento de la población quizás el más importante nuestra eliminación de otras especies probablemente no fue un esfuerzo planificado y coordinado sino una guerra de desgaste el resultado final sin embargo fue igual de definitivo incursión por incursión emboscada por emboscada valle por valle los humanos modernos desgastaron a sus enemigos y tomaron su tierra sin embargo la extinción de los neandertales por lo menos llevó mucho tiempo miles de años esto se debió en gran parte a que los homo sapiens carecían de grandes cantidades apoyadas por la agricultura o por enfermedades epidémicas como la viruela la gripe y el sarampión que desbastaran a sus oponentes pero mientras los neandertales perdieron la guerra para aguantar tanto tiempo deben haber luchado y ganado muchas batallas contra nosotros lo que sugiere un nivel de inteligencia cercano al nuestro hoy miramos las estrellas y nos preguntamos si estamos solos en el universo en la fantasía y en la ciencia ficción nos preguntamos cómo sería conocer a otras especies inteligentes como nosotros pero no nosotros es profundamente triste pensar que una vez ocurrió pero que ahora todos ellos se han ido se han ido